Muy buenas, Alexi, y bienvenidos a otro vídeo reacción de los mejores momentos de Twitch. Bueno, los mejores momentos no, los momentos más graciosos y fails de Twitch, del youtuber Lutz. Esta recopilación que la verdad es que tiene muy buena pinta, la verdad. He visto el primero, he visto el primero y la verdad es que está bastante bien. A ver si a partir del tercer vídeo ya mejoraba, porque yo me acuerdo que en el segundo ya fue mucho mejor. Pero claro, eso según la semana o lo que sea, que vaya encontrándolo en momentos. Así que, nada chicos, voy a dejaros con estos momentos graciosos y luego comentamos, ¿vale? Luego comentamos. Venga chicos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias, chate, chate! ¡Gracias! ¡Tenemos más precisión de el tiro! ¡Métele, métete, métele! ¡Métele, métete, métele! ¡Ale, mamon! ¡Este pelotudo me está hablando! ¿Qué haces? La teoría me la sé Esto es lo de que se tira, ¿no? No, este es el escudo Ah, la entrada es lo que generas el área en el suelo y lo levantas Vale, vale, y el escudo es lo que puedes hacer dos veces Esto ya, soy main Main, el bicho este ¡Tírate, tírate! ¡Pará, pará, ahí estás! ¡No! ¡Bueno, me lo suyo! Se fue, joder ¡Uy, no tengo dinero! Vale, me voy a pillar la Desert Eagle esta ¡Uy, manda una vez! ¡Ey! ¡Give the op! ¡Give him the op! ¡Give the op! ¡Bove it! ¡Decoy! ¡Bone! ¡Ok, kick for it! ¡Yo, yo, we will get the Benharry! ¡Se le ha dado, tío, solo que se le ha dado un poco lejos Por gritarme, tío, a mí no me importa perder una partida Yo voy a subir a la larga Porque voy a sacar 25 remeras, 25 remeras Todas inéditas Todas exclusivas Esta va a ser la primera Va a ser una edición súper limitada Después vamos a hacer otras Te van a tener diferentes diseños y cosas Que tienen que ver todo con la army, obviamente Con la dinastía Con cosas que hacemos los tristes Te voy a cagar a trompadas Y sigues jugando con esa mierda La tomás por gol Se lo ha reventado Mira lo que les dije Yo no voy a dejar un spinner Un solo spinner en pie Explotó Está súper genial esto, tío Mirálo bien, Frank Porque es la última vez lo vas a ver ¿Cómo se pusieron de moda los spinners en su momento? ¿Esta qué hace? ¿Quitando las telarañas o qué? ¡Gracias! ¡Ay no! Buena porra ¿Quién tiene un malo? ¡Uuuh! ¿Quién se le pasó por ahí? ¡Ah! ¡Este le hace mal! ¡No! ¿Con una franco? Yo se lo he cagado con una franco, eh ¡Vigan, vigan, vigan! ¡Vale, pegad! Quiero ser como vos ¡Uy no! ¡Qué piloto! ¿Me tiras un chaleco? ¿Estás seguro, Freddy? ¡No! ¡Le es papito! ¡Tiene que apilar! ¡No! ¡Qué lag! ¡Viejoooo! No, no se escucha Hola, hola, hola Estás viendo, hola, hola No, no se escucha Hola, hola, hola Alerta gemida ¡Qué mal! ¿Pifi eres tú? ¿Es la pipi, wey? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡You're a terrorist, wey! Vale. Menos mal que se han tirado, tío. ¡Qué rápido he comprado! Venga a ver, venga a ver, viene a ver, viene a ver, viene a ver. Huh? Perdón es que iba a estar muy nuda... Y ya está y se me ha pasado, ahora. vengan a P, vengan a P, vengan a P, vengan a P, hay uno ahí, hay uno ahí, anda, si está en 1 de vida, 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 Fran, yo estoy en 8, él es en 1 guarda que está tirando, guarda que está tirando pero vení conmigo lo están trolleando, tío ah, pues la P, ok ah, bueno subo Susana ahora, ahora venió la dije para ahí, para ahí para mano todo bien dropa, dropa, dropa dropa arma, dropa arma me mataron, amigo no 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 mejor es Ari, dime la ignora oigan, si me escuchan bien no, se te ha ido porque dijiste que no la pusiéramos ah, tú cuando dijiste esto oye, me gusta como me veo si me ando casando conmigo hoy jaja merece un styling cuando te suscribas por ejemplo, una pistola se te inherently por ejemplo, puedes decir que PUBG es mejor que o como HERO por ejemplo porque has tenido no porque estás debueno porque ya se enseñó ... ha 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 o no pero una cosa que no me gusta es que hay mucha fabricación extra en el barroch pero no sé, no sé, me gusta, me encanta la parte de ellos y realmente me gusta el material, pero creo que es raro, que se ve raro así un día tengo que tener uno de esos tío, un día tengo que tener uno de esos tío, para el micrófono wey, mi Red Bull, a la verga, espérate hostia puta, eso está tensado, está tensado di mi nombre perra, di mi nombre perra a la verga, que es que es esto wey a ver no mames, mira nomás pa' jugué, a ver a ver que juego es ese tío vamos con las dos manos, no, pa' traigardear wey estos son el de esportes, los de esportes bueno chicos, pues no ha estado mal, la verdad, me ha gustado mucho ese momento spinners la verdad es que ha estado bastante bien si te voy a dar una nota, le daría otro seis, igual que la anterior en este se han visto muchos clips de chicas, ¿vale? de muchos clips de chicas se notan los modelitos que se ponen me ha recordado mucho a Windy Girl, la verdad al igual que en Twitch también hay streamers chicas que queréis que os diga por ejemplo, tienes un overlay de puta madre la chica esta que está jugando al que tiene una pizarra detrás que va apuntando las donaciones, ¿no? yo creo, ¿vale? yo creo que lo hace, ¿vale? porque tú tienes un overlay de puta madre te lo has currado con el overlay y tienes y te puedes poner un montón de cosas aquí, que yo lo hago, ¿vale? yo que no soy profesional, lo hago y tú también lo puedes hacer te decides tener una pizarra detrás que cada vez que te donan te levantas y escribes el nombre de espaldas no quiero decir nada, no quiero decir nada la verdad, porque es que no me quiero meter en polémicas con este tema ya se metió Windy Girl en sus polémicas cuando no fue invitada al torneo de Rubius que muchos youtubers le masacraron pero bueno yo no me quiero meter en ese tema así que nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis que si os haya gustado dadle a like y me podéis dejar un comentario abajo también recuerda que os puedo suscribir a mi canal y me podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Mixer y en Twitch abajo en la descripción tenéis todos los links muchas gracias y adiós adiós